Buenas tardes, mi nombre es Xemia Gutiérrez, soy clienta de Afodenik, pero tengo un poco baja la venta ahorita por motivos de que me vinieron a asaltar y mi pensado es siempre seguir trabajando con ellos y mejorar el crédito. Espero que ustedes me apoyen con lo que me está pasando ahorita. Y quiero seguir trabajando con el negocio. El dinero que le dieron anteriormente para que lo utilizo? Para meterlo a una pequeña pulpería que tengo. ¿Cuáles son sus metas de su familia? ¿Las metas de su familia cuáles son? Mi hijo son cuatro y son estudiantes y yo los apoyo a ellos también. Tengo un hijo en la universidad y otros que todavía están en colegios, por eso todavía son de secundaria. ¿Cuáles son las metas de su negocio? ¿Las metas de mi negocio? Bueno, tengo la línea en que la ando trabajando ahorita de ropa, que voy a recoger los días domingos y la ventecita que vengo, refresco, graciosa, lo que tengo ahorita. ¿Y el asalto cuánto perdió? Un aproximado de 7.000 por ciento. El asalto cuánto perdió a mi negocio. Gracias.